Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Roca Madrid Gallery para celebrar la última sesión del ciclo de conferencias, el futuro de las ciudades. Como muchos de vosotros ya conocéis, en Roca estamos muy comprometidos con la arquitectura y con el diseño y por ello a través de los distintos Roca Galleries organizamos actos como este para acercar al público al sector a la vez que ofrecer un contenido de interés para los profesionales de la arquitectura y del diseño. Roca Gallery es un concepto que expresa la realidad actual y los retos de futuro de Roca, transmitiendo a su vez la esencia de la marca y los valores que es el diseño, la innovación, la sostenibilidad y el bienestar. Volviendo al acto de hoy, como decía, esta será la tercera y la última sesión que versará sobre economía urbana colaborativa, donde los principios del funcionamiento económico se replantean y las modalidades de hacer negocio se transforman. Cedo ahora la palabra a Magdalena Prochikievich, socióloga y directora de marketing de Acieroid, que además modelará esta sesión y nos introducirá a los ponentes de esta tarde. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de la sesión. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Roca por acoger todo el ciclo. Muchas gracias a nuestros ponentes, a Jorge, a Virginia y a Iñaki. Y gracias a las empresas colaboradoras de este evento, que es Broadway, Malian y a Ceroid. Y al final a todos vosotros que habéis venido, a pesar de tiempo, a pesar de que Netflix para esas fechas y esas horas es una alternativa más que válida, intentaremos compensaros este esfuerzo con un debate muy interesante. El tema de esta tercera y última jornada del ciclo es la economía urbana colaborativa. Es una nueva modalidad de economía, economía que está mutando, que está cambiando. Y he aprovechado aquí un gráfico de Ayuntamiento de Barcelona que explica un poco todo el campo que abarca la economía colaborativa, donde tenemos desde las economías de plataforma, que son las fórmulas de economía muy devoradora, de una expansión muy, muy rápida, donde realmente se ofrece productos a través de aplicaciones móviles a nivel mundial. Es una economía que va muy por delante de la legislación. Una economía que, pues todos conocemos las marcas como Airbnb, Uber, Deliveroo. De hecho, se habla hasta de la uberización de la economía. También forma parte de la economía colaborativa, pero dentro de este, digamos, encaje del servicio tradicional, servicio además de las empresas, pues prestan servicio a los clientes. Es un clásico business to client. Luego tenemos una economía colaborativa entre iguales, ¿no? La P2P es la peer-to-peer, donde enviamos servicios sin tanto ánimo de lucro, sin tanto afán de expansión, como estas grandes plataformas. Aquí, pues, hablamos de Couchsurfing, hablamos de intercambio de casas, hablamos de las plataformas donde se intercambia información, geolocalización y otro tipo de contenidos. Y, al final, tenemos un vertiente donde la economía no solamente es colaborativa en el sentido de que la gente trabaja en condición horizontal y en condición entre iguales, pero también trabaja pro común, también trabaja pro público bono y crea, pues, un bien o un servicio que realmente es para... Todo este universo es la economía colaborativa. Nosotros hoy nos centraremos, evidentemente inabarcable, a hablar de todas estas grandes modalidades de economía colaborativa, lo cual vamos a centrar el debate en los ejemplos concretos de co-living y co-housing. Aquí tenemos Virginia, que nos contará en detalle la experiencia de co-living y co-housing de The Student Hotel, desde el punto de vista de la empresa, digamos, más corporativo, y el Iñaki, que nos hablará de del desarrollo cooperativo y colaborativo de proyectos de arquitectura basados en un triple balance económico, social y medioambiental. La primera ponencia la va a presentar Jorge Ponce Dawson, a quien ya le conocéis, yo diría a todos, pero le voy a volver a presentar. Arquitecto, el main board director de Broadway Malian, una persona apasionada por el debate y por los temas de actualidad. Un hombre que, además de su carrera de arquitectura, pues tiene un mundo de actividades abarcando diferentes aspectos, que seguramente con detalle nos explicará. Así que cedo la palabra a la parte introductoria de la jornada. Que sea de Jorge, ah, pero antes de eso casi se me olvida. Como aquí hacemos una colaboración, pues también os voy a pedir un ejercicio colaborativo, ¿vale? He traído un cuadernito y en este cuadernito he puesto la primera frase o un enunciado, digamos, que es el futuro de las ciudades, y quiero que aportéis vuestras reflexiones aquí, libres. Dibujos, frases, comentarios, críticas, hates, lo que queráis. Os lo dejo en vuestras manos. Es colaborativo. Empezamos por José. Bueno, ahora sí, ya le dejo a Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Magda. Economía urbana colaborativa. Y voy a hablar desde mi posición de director de Broadway Malian, pero también desde mis otras posiciones que ha mencionado Magda. Este es un estudio de origen inglés que ya tiene más de 60 años. Yo estoy basado en Madrid y llevo también la operación en Latinoamérica. Y bueno, eso nos enfrenta a muchos proyectos y estamos un poco al tanto de lo que va pasando. Y estamos, evidentemente, conscientes de este fenómeno de la economía colaborativa. Pero la primera pregunta es, ¿qué es la economía colaborativa? Y básicamente lo que es, es un intercambio entre personas sin intermediarios, básicamente. Es decir, tú tienes una necesidad, yo tengo la posibilidad de dar respuesta y hacemos un intercambio. Eso es la economía colaborativa. Lo que pasa es que cuando nos hablan de economía colaborativa, inmediatamente pensamos en Uber, Airbnb, empezamos a dudar. Oye, pero esta economía colaborativa estamos intercambiando entre nosotros, pero esta gente se está forrando, ¿no? Y son grandes multinacionales que están sacando partido de esa necesidad. Y es verdad, porque el fenómeno lo que está siendo influido es por la disrupción tecnológica en la que estamos y está aprovechando esa nueva tecnología para darle muchísimo más alcance a nuestro intercambio. Cuando no teníamos la tecnología, nuestro círculo de funcionamiento era mucho más limitado. Sin embargo, ahora podemos, a través del móvil, tener redes prácticamente de contacto con el mundo. Y hay empresas muy inteligentes que han montado esas redes, han creado una marca y nos ofrecen la plataforma para que nosotros ampliemos nuestra red de intercambios colaborativos. Y así aparece Uber, así aparece Airbnb, que tiene 40 millones de operaciones con particulares al año, pero no posee ningún hotel. No es propietario de absolutamente nada, salvo de la marca y de la infraestructura digital que le da soporte a esos intercambios. Lo que estamos viviendo es un fenómeno de digitalización de todas las actividades humanas. Es un proceso que afecta a todas las actividades. ¿Y cómo responde cada una? Pues ahí estamos en situación más crítica o menos crítica. El problema son los riesgos que hay. Nosotros sabéis que tenemos un club de lectura en el que Magda también participa. El libro que estamos leyendo ahora es justamente 21 lecciones para el siglo XXI de Arari, en el cual hace un análisis de los riesgos de esta disrupción tecnológica en la que estamos. Porque nos puede llevar a perder el control de nuestras propias decisiones, porque estamos delegando en las máquinas el respondernos a las dudas que tenemos, porque le estamos dando más credibilidad a las primeras respuestas de Google que a nuestra propia investigación. Porque nos fiamos más del mapa que tiene el móvil que nuestra propia orientación. Porque dentro de poco vamos a fiarnos más de lo que nos diga Google respecto a quién es la mejor pareja en vez de nuestro instinto. Y porque además la tecnología está descubriendo, y la ciencia, el funcionamiento de nuestras emociones. Y entonces, al poder descomponer nuestras emociones como un mecanismo, nos manipulan, o está el riesgo de que nos manipulen. Tenemos el fenómeno este de Cambridge Analytica y cómo se manipuló la opinión pública norteamericana en la última elección para favorecer a Trump. Y esos son los riesgos que tenemos con dejar que sea la tecnología la que defina el camino. Y yo creo que una de las preguntas que hoy nos tenemos que hacer aquí es ¿seríamos capaces de utilizar la tecnología para ampliar nuestras redes de cooperación, pero mantener el control sobre ellas? ¿O tenemos que someternos a su dictadura de alguna manera y dejarnos llevar por el camino que sea? La visión positiva de esto nos dice que vamos a poder, con estos sistemas, tener un consumo más colaborativo. Vamos a evitar, por ejemplo, la obsolescencia programada. Vamos a poder darle una segunda vida a los bienes y servicios, porque nos vamos a poder conectar a través de estos sistemas y vamos a evitar que nos impongan estar comprando cosas todo el tiempo. Vamos a poder compartir conocimiento. De hecho, ya hay plataformas, por ejemplo, si no la conocéis, Domestika, que vende tutoriales de todo tipo y son fantásticos. Si uno se puede formar a través de Internet en todas las áreas que uno quiera de una manera muy sencilla y muy económica, vamos a poder colaborar para producir cosas, vamos a poder juntar dinero a través de sistemas de crowdfunding sin que intervengan bancos y más cuando tengamos los bitcoins o la moneda de Facebook, no lo sé. Vamos a mejorar las condiciones de sostenibilidad, gestión de residuos y demás. Esta sería la visión positiva. Es decir, la visión positiva es que en el nivel de alimentación esto va a favorecer a los autoproductores, porque pueden vender directamente a los consumidores. Vamos a poder compartir los coches, el car sharing, el car riding, todas estas cosas que vinimos hablando en las sesiones anteriores. Intercambio de bienes y servicios a través de la plataforma, el co-living, el co-working que vamos a escuchar en sesiones posteriores. De hecho, nosotros que estamos en el Club de Lectura vamos a intentar también, ya que hablamos tanto de esto, darle una dimensión global, montando una plataforma para que se pueda apuntar gente de todo el mundo y si tenéis curiosidad podéis entrar en clubdelecturas.com, que va a lanzarse el primero de diciembre. Veremos a ver qué tal funciona. En nuestro caso no queremos hacernos ricos, lo que queremos es difundir el hábito de leer, aprovechando la tecnología. El problema es que ya empieza a haber empresas que utilizan esa huella digital que vamos dejando en todo nuestro accionar para valorar nuestra forma de actuar. Y en China, Alipay, que es una de las empresas de pago electrónico más importantes, tiene un sistema de rating ya, que en función del track record que uno tenga, si uno cumple con las deudas, si uno paga, si uno paga la multa o no las paga, empieza a puntuar y a la hora de conceder nuevos créditos se fijan en ese tipo de puntuación. Y de hecho, el gobierno chino lanzó hace dos años un programa que se llama Social Credit, por el cual los ciudadanos chinos empiezan a ser evaluados por su comportamiento cívico, si cumplen con sus obligaciones, si dejan a alguien sin pagarle una deuda. Y ya hay, tengo el dato por ahí, creo que son 17 millones de chinos que están desaprobados y que están fuera del sistema porque, 17 millones, están incluidos en la lista negra del gobierno, alrededor del 1,3% de la población. Son juzgados poco confiables por las autoridades. Y no solamente no se le conceden créditos bancarios, sino que también están privados de viajar en tren o en avión. Hay un programa, que no sé si visteis, de Black Mirror, que justamente habla de la obsesión de una chica por conseguir mejorar su puntuación y al final los esfuerzos que hace las llevan a perder todos los puntos que tenía. Pero esos son los riesgos también de meter a la tecnología de manera descontrolada y es el riesgo que tiene esta economía colaborativa a la que estamos yendo tan alegremente. Perdón. También tiene riesgos en los cambios de las condiciones de trabajo. Ya lo vemos, porque lo que está impulsando este nuevo tipo de formas de trabajar es el trabajo autónomo. Por un lado, la crisis de 2008 nos dejó a todos medio planchados, mucha gente no termina de salir adelante y estos trabajos surgen como maneras de complementar tus ingresos, te dan una opción, pero se basan en trabajo autónomo, en trabajos inestables, hay muchísima conflictividad y mucha gente lo hace por necesidad, no por elección. Por tanto, digamos, no está muy claro también el valor social que nos está trayendo esta nueva economía. ¿Y quién está detrás de esta economía colaborativa? ¿Quiénes son los dueños de estas empresas? Aquí podéis ver unos cuadros de las ampliaciones de capital que ha tenido Uber, brutales, de miles de millones de dólares, las que ha tenido Airbnb y las que ha tenido Lyft, que es la empresa de la que cuelga BlaBlaCar y que es el car sharing. Pues han recibido más de 33.640 millones de dólares en inversiones, estas empresas solas, y cuando uno analiza quiénes son los inversores, este es un dato aparte, hay solo una mujer, es una inversora individual en Uber. Bueno, es un fenómeno, por lo visto, muy capitalista y muy poco colaborativo. Pero, por otro lado, ofrece una oportunidad a las ciudades de cambiar realmente, de empezar a vivir una vida menos obsesionada por la propiedad, porque yo creo que eso es lo que se pone en crisis. Y entonces, me parece que se abre una oportunidad. O nos dejamos llevar por la tecnología, por el camino capitalista usual y no vamos a conseguir absolutamente nada, o utilizamos esta disrupción tecnológica para cambiar los modos de vivir y de organizarnos y de organizar la economía y, entre otras cosas, cuestionar la noción clásica de propiedad y empezar a vivir de una manera más flexible, más abierta, con muchos bienes comunes, que muchos de esos podrían ser propiedad del Estado. Pools de coches, o lugares donde lavar la ropa, o no sé. Se abren oportunidades. ¿Por qué queremos compartir? Yo creo que es una necesidad humana, digamos, y en la medida que nos lo permitan, lo queremos hacer. Hay muchas ciudades que lo están impulsando y yo creo que el gobierno de las ciudades tiene mucho que decir en esto. No necesitamos empresas privadas que vengan a montarnos la plataforma, porque esas plataformas, la infraestructura ya la tenemos, es Internet. Y hacer apps, hay miles de frikis que saben hacer apps. No necesitamos que venga Uber para hacerlo. Y si tenemos el impulso de los gobiernos municipales, podemos montar estructuras de colaboración en nuestras ciudades. Y las ciudades son realmente el driver, creo yo, de la transformación y la que le puede dar sentido social y humano a este cambio. Claro, se habla mucho de Smart Cities, hay muchos forofos de la tecnología. Es muy interesante lo que se puede hacer. Hay proyectos, esta es una imagen de un proyecto que tiene una empresa del grupo Google para convertir el puerto de... Ahora no recuerdo la ciudad en Estados Unidos. Es un waterfront que lo va a convertir en una gran Smart City con todas las últimas ideas. Yo creo que ahí me remito a lo que hablamos en sesiones anteriores. Tenemos que volver a ciudades más humanas, más próximas y utilizar estos cambios en ese sentido. Y os recomiendo mirar este artículo, es interesante, de la... Bueno, creo que es la Ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, de hace tres años, que hace una visión sobre el 2030, casi como que desaparece la propiedad, vamos a poder utilizar los coches colaborativos, el cohousing, el co-living. Es muy interesante de leer. También muy inquietante porque estamos absolutamente desnudos al transmitir datos y el uso de los datos es un problema tremendo que se nos abre porque los datos son el petróleo del futuro, digamos. La riqueza del futuro pasa por quién tiene la propiedad de los datos y nosotros alegremente estamos cediendo datos cada vez que nos permiten entrar a una zona wifi o que nos conectamos en algún sitio a internet. Y sin darnos cuenta, vamos aportando esa información y podemos ser manipulados. El futuro tiene una gran ventaja, y yo con esto quiero terminar, y es que no está escrito. Por tanto, todo lo que he dicho puede cambiar si nos ponemos de acuerdo. Y yo espero que los dos ponentes que me siguen nos den soluciones prácticas a estos temores que yo he planteado aquí. Y por último, quería dejar dos preguntas para el debate que quizás las podemos volver a refrescar al final. ¿Crees que la economía colaborativa puede ofrecer una alternativa real a la economía tradicional y transformar el sistema capitalista tal como lo conocemos? ¿O simplemente es una variante más de lo mismo? Y la segunda es, ¿crees que la economía colaborativa implicará la superación del consumismo o seguiremos siendo consumistas pero colaborativos? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta ponencia, por plantear las preguntas, por pasar la responsabilidad de mejorar el mundo a los ponentes que te siguen. Me pareció muy buena esta introducción, seguro que están a la altura. Ahora paso la palabra a Virginia Pérez Nieto, que es la Country Manager de Student Hotel en España y en Francia. Nos hablará del modelo de co-living y co-working que se propone desde esta empresa que está ahora implantándose fuertemente aquí en España. Virginia. Hola. Buenas tardes. Como ha dicho Madalena, trabajo para Student Hotel. Llevo especializada dentro del sector de Student Housing, co-living y co-working estos últimos años. Y, bueno, pues mi experiencia a nivel internacional me ha permitido estar aquí y contaros un poco la realidad de este sector que es cambiante, ¿no? Pues voy a empezar diciendo dónde estamos ahora, ¿no? Para poder explicar un poco de dónde viene el co-living. Han aumentado los precios de la vivienda, pero no solo los de la vivienda, sino los del alquiler. Y, de hecho, en los últimos cinco años ha aumentado el precio del alquiler un 50%. También vemos cómo han caído las matriculaciones de los turismos, cómo se ha incrementado la movilidad laboral. De hecho, el 14% de los contratos el año pasado implicaba movilidad laboral en España. La apuesta que tienen las empresas por el teletrabajo, ¿no? La aparición del nómada digital y, por último, esta mayor concienciación medioambiental. ¿A dónde vamos? Pues se está fortaleciendo, como ya ha dicho Jorge, la economía compartida. Y el alquiler compartido ya no es una necesidad, sino que es una forma de vida, ¿no? Cambiar las necesidades también del empleador y el empleado. Flexibilidad laboral y retribución flexible también. Las tendencias y ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que las tendencias de irmo de vida de mercado? Cómo se acumulan todos los trabajadores en las grandes ciudades. La demanda del empleado por una flexibilidad laboral. De ahí también, pues, toda la aparición del nómada digital. Efectivamente, el incremento de la movilidad laboral y el fortalecimiento de todos los sectores. De la economía compartida, pues, todo del car sharing, del alojamiento en general. Y aquí nos centramos más en el co-living, ¿no? Que no es una moda. O sea, co-living puede sonar como una palabra hipster, pero realmente no es una moda, sino que es una tendencia, es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Son entornos habitacionales que incluyen, en la mayor parte de los casos, estudios o habitaciones individuales o compartidas y luego zonas comunes. Estos servicios combinan la vida personal y profesional en un mismo espacio y da la posibilidad de tener una flexibilidad a la hora de alquilar, ¿no? Pues, los contratos pueden ser de corta o larga estancia y suelen incluir absolutamente todo. Luego, pues, el perfil es bastante definido. Son casi todos jóvenes profesionales de entre 28 y 44, que ya joven en el rango, pues, ya es hasta 45, ¿no? Y, luego, es una comunidad internacional donde se comparten ideas y, bueno, pues, también facilita el co-living la movilidad, no solo laboral, sino general, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de este hotel, saltas de un hotel a otro, ¿no? Pues, estamos en Amsterdam, en Italia, en España, en Francia y no te comprometes con el alquiler, sino que, al ser el contrato flexible, pues, si tienes que trabajar una temporada en un sitio o en otro o tienes tu ordenador, te vas a la oficina, los espacios que tenemos, pues, de co-working. Y, bueno, pues, efectivamente, dependiendo del operador, las zonas comunes y los servicios varían muchísimo. Pues, están los que incluyen, pues, gimnasios, el propio negocio de restauraciones, nosotros tenemos un restaurante también incluido, salas de co-living, de co-working, espacios comunes con billar, pues, y también, pues, las habitaciones, ¿no? Hay operadores que incluyen estudios y habitaciones dobles, otros que solo incluyen individual, aunque la tendencia ahora ya es menos, irónicamente, es menos a compartir y ya las habitaciones dobles van desapareciendo casi estos edificios, ¿no? Bueno, las ventajas del co-living, pues, en términos económicos, por supuesto, te permite vivir en grandes ciudades a un coste mucho más reducido y, bueno, pues, promueve a otros sectores de la economía compartida. Por ejemplo, en el caso de nuestro The Student Hotel, tenemos bicicletas que utiliza todo el mundo abajo y, pues, si, por ejemplo, contratas un kitchen pack, ¿no?, pues, eso también se lo puedes pasar al siguiente que viene o los cables que utilizas, se van reciclando las cosas, ¿no? Y, evidentemente, el impacto que tienen en todos los comercios cercanos porque todos los guests, todos los clientes que tenemos, pues, si van a salir, pues, van a consumir en las zonas que tienen más cercanas, ¿no? Si estás en un viaje de negocios, pues, a lo mejor no te apetece hacer turismo, pero vas a donde está enfrente, al negocio enfrente, ¿no? O si, en el caso de un estudiante y quieres comprar algo, pues, también al supermercado enfrente. Y, bueno, a nivel laboral, claro, el incremento de la red de contactos porque la mayoría de los espacios de co-living se organizan eventos, pues, de distinto tipo y dentro de esos eventos, pues, siempre puedes conocer a alguien, ¿no?, a nivel internacional, además. A nivel social, pues, la oportunidad de pertenecer a una comunidad. El co-living genera estas comunidades que suelen ser internacionales y luchan también contra el aislamiento social porque hoy en día cada vez es una sociedad muy individualizada y, como ha dicho Jorge, esto es una oportunidad también en la economía compartida y, en particular, el co-living o el alojamiento de estudiantes para poder interactuar con otras personas y no estar encerrados de casa al trabajo y, cuando llegas, como estás solo en el piso, no hablas con nadie aquí, pues, en muchos casos hay cocinas compartidas, vas y cocinas con alguien, organizas una comida internacional o, oye, mira, hay un evento mañana de mi empresa, ¿te quieres venir abajo?, te da la oportunidad de relacionarte, ¿no?, y, evidentemente, organización de eventos sociales. Por ejemplo, en el caso de Sien Houten, nosotros hacemos una cosa que se llama TED Talks, que en vez de TED son Beds, entonces invitamos a gente que está especializada en un tema y ponemos una cama y esa persona, pues, habla de ese tema y, pues, crea debate, pues, puede ser de mental health o si hay gente de real estate, real estate o, pues, dependiendo, ¿no? Y, bueno, pues, Sien Houten, tenemos una comunidad internacional y estamos presentes en Europa. En la actualidad tenemos edificios en los Países Bajos, en Francia, en España, en Italia, en Alemania y en un futuro en Portugal estamos expandiendo. Nosotros dentro de esos edificios es un modelo híbrido particular, que, bueno, que en Estados Unidos también lo hay. Tenemos hotel de cuatro estrellas dentro del mismo edificio, alojamiento de estudiantes, co-labs, que son salas de co-working, de co-living, classrooms para los estudiantes para estudiar y luego tenemos nuestro propio restaurante, piscina en algunos edificios, en otros no tiene sentido, pues, en Amsterdam no tiene sentido, en Florencia tiene sentido, en Madrid, en Barcelona tiene sentido, y en Francia también, en París. Y, bueno, pues, nosotros colaboramos con instituciones educativas y con nuestros partners, ofrecemos nuestros espacios para eventos y también, pues, hacemos fundraising, por ejemplo, de Movement on the Ground, que uno de los directores es, de los fundadores es nuestro director, Charlie MacGregor, y, bueno, pues, intentamos que la gente se involucre y, pues, al final, como ha dicho Jorge, esto se puede sacar, siempre se puede sacar lo mejor de cada realidad que cambie, ¿no?, de cada nuevo movimiento. Y, bueno, sí, ofrecemos alojamientos para todos, desde estudiantes hasta jóvenes profesionales, hasta senior. También nuestro lema es que el estudiante es para siempre, ¿no?, nunca paras de aprender, pero siempre, al final, siempre el destino hotel acoge a todo el mundo que tiene también esas ganas de aprender, ¿no?, ya solo no es estudiante, sino gente de negocios, pues, en general, todo el mundo que quiera formar parte de este proyecto. Y, bueno, pues, lo que he dicho, y mucho más, porque siempre estamos mejorando y siempre, pues, todos los feedbacks los cogemos y nos vamos adaptando, ¿no?, a las necesidades cambiantes de todos nuestros clientes, ya sea a nivel de turismo, ya sea estudiantes, ya sea corporate, porque hay multinacionales que, pues, que están en diferentes países. Y, bueno, y... Falta un slide, pero, bueno, la conclusión es que estamos en una realidad cambiante y el que se adapte al mercado, pues, es el que se va a quedar. Y, bueno, pues, yo os invito a que me hagáis todas las preguntas que queráis en un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la presentación de esta figura híbrida que se acerca al perfil de nómada digital internacional, ¿no?, relativamente joven, que busca, pues, espacios transversales y busca comunidad. Ahora vamos a pasar palabra a nuestro último ponente, a Iñaki Alonso, que nos va a hablar de arquitectura colaborativa. Su proyecto nace de una inquietud social, ¿no?, inquietud de buscar un proyecto transversal y que realmente, pues, abarque los tres ejes que ya he mencionado antes, el medioambiental, el social y también el económico, desde esta perspectiva de la triple sostenibilidad. Pasa palabra a Iñaki. Buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena. Yo tengo 48 años y quiero vivir en Colibin, o quiero vivir... Entonces, parece que hay cierto margen que... Estoy fuera, ¿no? He pasado del... Me he quedado fuera, ¿no? No, como he dicho, no hay edad, ¿eh? No, no hay edad, pero sí que es cierto que se está generando un movimiento que el Colibin es como para estudiantes o para gente más joven, freelance, y además tengo dos hijos, que tampoco... También el hecho de tener dos hijos, vivir en Colibin, es complejo, ¿no? Yo voy a hacer una aproximación desde mi lugar a lo que significa Colibin y cohousing y cómo estamos aproximándonos nosotros a este lugar, ¿no? Además, me tenía que ir pronto, pero ya era un poquito de polémica y me voy a tener que quedar al debate, pero dejo a mis dos hijos colocados en casa de un amigo porque no he encontrado hoy canguro para venir a la charla y me tengo que ir corriendo. Mi sueño sería vivir en un cohousing, cuando lo pensamos, este proyecto que os voy a contar ahora, lo pensamos como vivíamos en el pueblo antiguamente o cuando vamos de vacaciones, esas casas con las puertas abiertas, que los niños van de una casa a otra casa, o sea, que hay como una relación muy directa entre la gente y hay un nivel de confianza que yo me voy de casa hoy y le digo a mi vecino oye, quédate con mis peques que voy a venir un poco más tarde y se quedan a dormir, llego, están dormidos, les paso a mi casa y ahora nos cuesta hasta pedir la sal a los vecinos y nos juntamos una vez al año para pelearnos en la reunión de vecinos. Y esa es la realidad, esa es la puñetera realidad. Hemos construido una sociedad excesivamente individualizada, pero también somos seres humanos empáticos. Lo decía Jeremy Rifkin en un libro que escribió sobre la revolución de la empatía y nos estamos dando cuenta ahora mismo que necesitamos de relaciones, que realmente no somos tan individualizados como nos ha querido marcar esta sociedad. Yo salí de la escuela de arquitectura en el año 98 y dije que hay que enfocar la vivienda de otra manera. Pues estamos en el 2020, vamos a acabar un proyecto de vivienda que responde a las inquietudes sociales y medioambientales que nos planteamos un grupo de gente durante la carrera de arquitectura. Es decir, llevamos 20 años dándole vueltas a esto y ahora construimos un edificio. Es decir, no es fácil, no es fácil. Este es el estudio de arquitectura, nos dedicamos sobre todo a innovación social e innovación medioambiental. No me voy a entretener, un grupo de gente, hemos hecho una serie de proyectos desde el 2003, fundamentalmente enfocados en estos dos temas, social y medioambiental, a pequeña escala y ahora pues estamos trasladándolo a una escala de vivienda colectiva. He trabajado mucho en vivienda unifamiliar, en cosas pequeñas, reformas, fuera, pero realmente, como decía Jorge, el problema y la solución están las ciudades. Tenemos que afrontar las ciudades desde otra perspectiva, desde otro lugar. Nuestra perspectiva es lo que llamamos arquitectura triple balance. Tenemos la responsabilidad de construir otra relación con el medioambiente, lo vemos y lo vamos a ver ahora con la COP25 aquí en Madrid y continuamente nos están llegando inputs sobre el tema medioambiental, pero no es de ahora. Todo este debate viene de los años 70. En los años 70 ya se escribió un libro, Los límites del crecimiento, encargado por la ONU al Club de Roma, que decía que algo había que cambiar en el año 71. Y en el año 75 la ONU declaró que el modelo de desarrollo del futuro era el ecodesarrollo. Y llegó Henry Kissinger, el jefe de la diplomacia americana, y dijo que qué era eso del ecodesarrollo. Que nos íbamos a cargar el crecimiento del modelo neoliberal. Lo mandó a tomar viento, vino Thatcher, Reagan, la escuela de Chicago, y llevamos con un input de un pensamiento puramente económico donde parece que todo en la vida se rige por patrones económicos que hace olvidarnos de los patrones sociales y medioambientales. Y ahora estamos en un repensamiento. La parte económica, ¿por qué? Por eso mismo. En los últimos años nos hemos inventado cuántos modelos de economía. Economía colaborativa, economía circular, economía del bien común de Christian Felber, la economía azul de Gunther Pauli, la economía feminista. Podríamos nombrar otras siete u ocho más. Que no hacen nada más que certificar que el modelo económico tradicional, el clásico, está en cuestión. Hay que meter otra serie de valores en nuestro modelo económico. Está muy de moda, últimamente, hablar de inversión de impacto. Os contaré un poquito cómo estamos trabajando nosotros. Pero, ¿qué es la inversión de impacto? Es simplemente que el poder financiero, los que tienen dinero para invertir, inviertan en impacto social y medioambiental. Que también tengan su beneficio económico. No estamos diciendo de hacer un modelo simplemente sin ánimo de lucro. Pero que el lucro, el beneficio económico, vaya muy ligado al beneficio social y al beneficio medioambiental. Y ese es, realmente, el gran reto que tenemos para la próxima década. Nos metemos en 2020, 2030, con el gran reto de cambiar nuestro modelo de vida, cambiarnos como sociedad radicalmente. No voy a extender en la parte medioambiental ni en la parte económica. Ayer di una charla sobre economía circular, que era toda la parte medioambiental, que es súper interesante. Y, realmente, nuestra propuesta es hacer edificios CO2 nulo. Edificios que no emiten ni un solo gramo de CO2. Calculamos la huella de carbono de lo que nos cuesta construir el edificio y la compensamos. El edificio es neutro en carbono. Son edificios passive house, con materiales reciclados, participamos en la economía circular. Bueno, un tema interesante, pero da pie a otra charla. Vamos a centrarnos, y la parte económica es otro tema, vamos a centrarnos en qué entendemos por arquitectura social. Para mí, la arquitectura social, la afronto desde esta triple relación, que es el reto, donde hemos construido una relación del yo y del ego hasta ahora, y hemos hecho estos almacenes de individualidades, como yo llamo los edificios de vivienda de ahora, donde prácticamente no hay relaciones entre las personas. Tenemos que reconstruir y repensar esa relación desde lo privado, lo común y lo público. Es decir, un edificio que tenga espacio para el recreo privado, que tengas tu cocina, tu casa, pero que también tengas una serie de elementos comunes en el edificio. ¿Por qué no puedes tener una cocina común? Una especie de choco vasco, una sociedad gastronómica, donde puedes invitar a otros amigos y hacer comidas, o juntarte con los vecinos, o traer a otros vecinos, a otros amigos, celebrar un cumpleaños. ¿Por qué no generar espacios comunes para los niños? ¿Por qué no tener una lavandería común en vez de 17 lavadoras cada una en su casa? Esta relación entre lo privado y lo común es clave. Y ya, si metemos la parte pública, ¿por qué no nos vamos a relacionar más con el barrio? Aquí estamos proponiendo, por ejemplo, entre patios, un local de grupo de consumo, para que haya producción de alimento ecológico al consumidor directamente, y además le damos servicio a vecinos del barrio. ¿Por qué no pueden entrar las administraciones y generar derechos de superficie sobre suelos públicos para generar este tipo de proyectos? La administración tiene, lo público tiene la responsabilidad de no perder la propiedad que es de todos y generar derechos de superficie para buscar una promoción público-privada y construir proyectos de este tipo. Entonces, esa triple relación de lo privado, lo común y lo público, del yo, del nosotros, el nosotras y el todos, es clave. ¿El todos por qué? ¿Hacemos un edificio CO2 nulo que no emite ni un solo gramo de CO2 y quién se beneficia? Todos. Se beneficia el cambio climático. Entonces, esa triple dimensión tiene que estar en todo pensamiento. Con el triple balance que os decía, de lo ecológico, lo social y lo económico, es un poco nuestra base de trabajo. Al final de todo, ¿qué están las personas? Tenemos que trabajar para las personas que nos hemos olvidado últimamente. Para mí todo este pensamiento viene o explota más que viene, porque ha estado toda la vida, cuando le dan por primera vez a una mujer el premio Nobel de Economía, a Leonor Ostrom, sobre un trabajo sobre los aspectos comunes o los bienes comunes a lo largo de diferentes civilizaciones, diferentes países, que han trabajado sobre lo común y cómo han generado modelos de desarrollo basados en lo común. Luego se ha escrito mucho la revolución de lo común y ha surgido, todo esto es el premio Nobel de Leonor Ostrom desde el 2009, estamos en el 2019, en 10 años ha sido la explosión de la economía colaborativa que ha contado muy bien Jorge. Para mí este es mi relato, coger y construir cada uno el vuestro. Pero yo, como lo entiendo, cuando hablo de cohousing y cuando hablo de co-living es de esta manera. Ahora mismo, pues estamos en un pleno boom de todos estos conceptos y os encontraréis definiciones por cualquier sitio. Entonces, habrá que ir construyendo cada uno su definición. Los significantes están ahí, los significados se los vamos dando cada uno. Para mí, cohousing es un proceso en el que se parte de una comunidad de vecinos, a esa comunidad de vecinos se le acompaña a buscar suelo, a buscar financiación, a hacer un proyecto de arquitectura para vivir como ellos quieren vivir y se construye. Es un proceso que hablamos. Y el co-living es un proceso top-down, es decir, hay una promotora, hay una entidad, hay una empresa que define cómo vamos a vivir. en esos conceptos de compartir y de la relación de lo privado y lo común y desarrollo modelo donde entra la gente. Entonces, esta clave del bottom-up, el top-down, es muy importante para definir cómo queremos que lo colaborativo se introduzca en nuestras vidas en el futuro. Todas estas plataformas que comentaba Jorge, Uber, Airbnb, son plataformas top-down, plataformas que están organizándonos, y utilizando la colaboración entre personas para generar unos beneficios propios y, obviamente, darnos unos servicios. Eso es un problemón. Según la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia del siglo XXI. El 20% de la población sufre de soledad. De soledades, muchas veces impuestas y, a veces, elegidas. Yo me he separado. He elegido separarme y vivo solo, con mis hijos. Es una soledad, pero me gustaría vivir en un edificio donde pueda compartir muchas otras cosas. Entonces, es cierto que la sociedad hoy está funcionando de otras maneras y se producen otro tipo de relaciones y tenemos que dar respuesta a esos otros tipos de relaciones. Pero hay muchas soledades impuestas. El otro día salía una noticia en el país aterradora. Una mujer se había muerto hace 15 años y nadie se había dado cuenta en 15 años. Eso es tremendo, pero es que tenemos una sociedad mayor que cada vez está más sola. Entonces, todos estos proyectos de cohousing y co-living pueden dar soluciones a este tipo de cosas, simplemente forzando que haya más relaciones entre las personas. Pero esto es una movida. Hacer un proyecto de cohousing yo digo siempre que es un viaje. Es decir, hemos hecho este proyecto con entrepatios, hemos juntado a 35 personas durante dos años y hemos tomado decisiones de absolutamente todo lo que afecta a su vida y hemos diseñado un proyecto de arquitectura con ellos. Es muy interesante, pero el que se meta en un proyecto de cohousing requiere un nivel de participación. También, nosotros hemos estructurado una metodología donde definimos las ventanas de participación. Puedes hacer 20 reuniones para definir absolutamente todo o puedes hacer 4 reuniones para definir 4 cosas importantes. Entonces, a cada grupo que llega para definir un proyecto de cohousing, le diseñamos la metodología en función de sus necesidades. Yo siempre digo que antes los promotores, arquitectos, decidíamos cómo quiere vivir la gente y ahora acompañamos a comunidades que quieren decidir cómo vivir, en el futuro. Y esto en un contexto donde hay un cierto empoderamiento de la sociedad, empoderamiento de la gente en decidir cómo quiere vivir, cómo quiere hacer las cosas. Una sensibilidad con la parte del medioambiental y una proactividad por hacerlo. Es decir, al final, el mercado me ofrece vivir en este tipo de vivienda y aquí me encontró con un grupo de gente que ha decidido, oye, nosotros queremos vivir de otra manera. Hemos comprado el suelo, hemos diseñado un edificio para vivir de otra manera. Y surge ahora en un contexto de crisis sistémica y de cuestionamiento de todo esto. También, Diana Cristian decía que solo el 10% de todos estos procesos llegaban a su final, porque hace falta una metodología y una manera de hacer las cosas sencilla y clara y hay que meter todo el mundo de las dinámicas, sociales, facilitación de procesos, resolución de conflictos, porque somos personas, somos emociones y tenemos que aprender a construir lo común entre todos y todas, ¿no? Y ese es el gran reto. Y ahora llego ya entre patios, las Carolinas. Partido de estos cinco, ¿avisarme del tiempo? Partido un poco de estos criterios, queremos un derecho de uso. Es el primer cohousing ecológico en Madrid que se hace en derecho de uso. ¿Qué quiere decir? Que hacemos una cooperativa, construimos el edificio y en vez de hacer una división horizontal y cada uno tiene la propiedad de su casa, tenemos una propiedad colectiva de todo el edificio y cada uno tiene un derecho de uso de su vivienda. En Torremocha de Jarama hay otro caso, en Barcelona la borda otro caso, pero los podemos contar con los dedos de la mano. Este modelo. Y es un modelo que está hecho así porque trata de ser anti-especulativo, que nadie venda su casa a cualquiera al mejor precio para que entre cualquiera que no entiende el modelo de vida que hemos establecido desde el principio y rompa y distorsione la comunidad. Si alguien se quiere ir, se le devuelve su cota inicial y la comunidad tiene una lista de espera de gente que quiere entrar, alineada con los valores y con lo que se quiere hacer ahí y entra. Querían que estuviese, o queríamos, que estuviese financiado por banca ética, que esté a precio de mercado a 10 euros metro cuadrado al mes, que esté construido con criterios ecológicos bastante potentes y que en sus estatutos tenga la firme voluntad de promover proyectos sociales. Es decir, el edificio puede generar una guardería para el barrio. Tiene una serie de espacios comunes que puede generar, como os decía, un grupo de consumo, que igual en un futuro es una guardería y puede hacer una actividad de relación con lo público. Y esto es lo que hacemos. Juntarlos, juntarnos todos, hacer talleres de design thinking, talleres de diferentes dinámicas de participación social y tomar decisiones. Y cada uno quiere una cosa. Entonces son procesos de divergencia para generar luego procesos de convergencia. Y la convergencia es a un acuerdo común de consenso sobre por dónde vamos a ir. Para eso tiene que haber cierta cultura de lo común, cierto respeto y cierta confianza entre todo el mundo. Yo quiero una ducha en la azotea. Si eso tiene muchos puntitos, bueno, pues va cogiendo más peso, ¿no? Y luego, pues hay decisiones que se van cayendo porque no tienen peso común, pero quiero un espacio común para autoconsumo para... Bueno, se van poniendo propuestas, se van botando herramientas clásicas de design thinking que seguro que conocéis. Y así hemos diseñado todas estas ventanas de participación hasta la licitación de la construcción. Y hemos diseñado todo el proyecto, todo el proyecto de arquitectura. Por ejemplo, decidir entre todos los criterios medioambientales. A ver, eficiencia energética. Tenemos estos criterios, estos costes, rentabilidades... Y la gente vota. Bueno, pues, este es el más votado. Luego este. Y decide dónde invierte más dinero o dónde invierte menos dinero. Con respecto a eficiencia, con respecto a equipos. Eficiencia es la envolvente, los sistemas pasivos, los equipos son los sistemas activos, la energía es la producción fotovoltaica en el edificio, que al final vamos a 30 kilovatios, y los materiales ecológicos que vamos a utilizar. Utilizamos madera para construir el edificio. Son tres plantas construidas con madera. Utilizamos materiales reciclados de textiles, como aislamientos. Utilizamos pinturas minerales. Intentando cuidar también la salud de las personas dentro de los edificios. Es decir, que no haya compuestos orgánicos volátiles, que no haya una serie de elementos que pueden contaminar. Y la gestión del agua. Y todo esto, bueno, pues lo metemos dentro del edificio. Hicimos varias propuestas también de identidad, como queremos que quede al final el edificio. Esta era la más atrevida, a mí me gustaba mucho, pero se cayó y se quedó un edificio un poquito más austero. Aquí la idea es que cada vecino tenemos una identidad global de todo el edificio y tenemos una identidad local de cada vecino. Es decir, la fachada de cada vecino a la corrala se la podía pintar como quisiese. Bueno, a mí me gustaba la idea, era bastante atrevida, pero al final no. Nadie era, ¿no? Edificios de energía casi nula, construidos con madera. Madera. Estamos ya construyendo edificios de 18 plantas y en Japón están pensando uno de 40 plantas de madera. O sea, no es nada extraño. Sistemas de reciclaje renovables, entendidas como... Tenemos que entender el edificio como un edificio productor de energía y productor de alimento. Huertos urbanos, sistemas de... analizamos el ciclo de vida, vamos a edificios CO2 nulo. Es muy importante a través de la arquitectura participar de la idea de la descarbonización de la economía. Es fundamental que cambiemos nuestras lógicas con respecto a las emisiones de CO2. Con respecto a muchas cosas, ¿no? Pero, digo muchas cosas porque al final la sostenibilidad es complejidad. No está solo el cambio climático, está la acificación, está la pérdida de biodiversidad, está la utrofización, está la toxicidad. Hay un montón de aspectos que afectan al medio ambiente, ¿no? Pero igual el CO2 es el rey de los impactos en esta selva de impactos que hemos construido como relación con el medio ambiente, ¿no? Y además, que sean más baratos. Y tienen que ser más baratos. Pero tenemos que cambiar la manera de mirar las cosas. Igual invertimos un poquito más en el edificio, luego el edificio gasta mucha menos energía, la amortización la tenemos seis, siete años y el crédito lo tenemos que pagar en tres años. Si miramos la economía, en 30 años, perdón, si miramos la economía a 30 años y miramos lo que nos cuesta un edificio a los 30 años, no es solo el día cero, el día de la inversión, la economía, largo plazista, no corto plazista, las cosas cambian, ¿no? Entonces, estos son diferentes escenarios que hicimos. Esto es un edificio que cumple simplemente CTE y al final en función de cuánto va a subir la energía, ¿no? La energía puede subir un 8% anual o puede subir un 3%, un 1% o un 0%. O puede subir un 15% o un 20% si el tema del petróleo se va al carajo, se sube el barril de petróleo a 200 dólares y montamos aquí la del carajo porque es cierto que el petróleo se está acabando, que sí, a 60, 70, 100 años, pero ahí va a haber una crisis del petróleo en algún momento. Y desde ese punto de vista decimos que el edificio es resiliente, es capaz de amortiguar ese tipo de conflictos internacionales. Un edificio que no depende del petróleo, que es 100% renovable, que gasta muy poquita energía, que produce mucha energía, es más fácil de amortiguar, es más fácil, es más llevadero para contextos complejos, ¿no? arquitectura para lo común, arquitectura para la mitigación del cambio climático, arquitectura resiliente, ¿no? Construido por un grupo de personas, bottom up, que decían juntarse y desarrollar este tipo de edificios, pero construido con una visión de futuro, sobre todo para los niños, que puedan estar jugando de arriba a abajo y construyendo otra manera de vivir. Como os decía, esto es cohousing, ahora estamos con un proyecto de co-living, co-living entendido de arriba a abajo. Hemos montado una promotora inmobiliaria para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque hemos visto que no todo el mundo está dispuesto a tener 20 reuniones con un montón de gente para desarrollar estos espacios. Entonces, buscamos comunidades de inversores, no queremos ir a un fondo de inversión ni a una gran plataforma de inversión. Pequeñas aportaciones de 20.000, 50.000 euros, con las que vamos a comprar otro suelo en Villaverde para desarrollar otro edificio y alquilarlo. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo es mezclar comunidades de pequeños inversores de impacto con comunidades de usuarios. Con esos inversores generamos la capacidad de desarrollo de este tipo de proyectos que pueda ir entrando más gente, ¿no? Es un proyecto que queremos replicar diez veces en Madrid con la experiencia de entrepatios y construir diez co-living no solo para jóvenes. Aquí el modelo de co-living que manejamos nosotros son viviendas de 70, 80 metros cuadrados. Es como si tuvieseis una vivienda de 100 metros cuadrados vosotros y a 100 metros cuadrados le quitamos 10 metros cuadrados, un 10%. Se lo cedemos al común, nos quedamos con 90 metros cuadrados para lo privado, 85, y tenemos 200 metros cuadrados para generar aspectos comunes, ¿no? Hay modelos de co-living más relacionados con reducir al mínimo lo privado, una habitación 25, 30 metros cuadrados, y maximizar lo común. Nosotros vamos a modelos de co-living para familias que necesitan dos habitaciones, tres habitaciones, con su cocina particular, es decir, una casa, normal y corriente, pero fomentando luego lo común. Podemos construir edificios que no emiten CO2, edificios productivos que produzcan energía, que produzcan alimentación, os imagináis un gran invernadero en la cubierta del edificio, que produzca todo tipo de comidas y que pueda servir de alimentación para el propio edificio, que no gasten casi energía, en entrepatios tenemos estimado un gasto de 30 euros al mes por vivienda, calefacción, refrigeración y electricidad. Que tengamos un internet compartido, ¿para qué vamos a tener 17 WIFIs? Cada vez que nos conectamos nos salen las señales de todos nuestros vecinos con su clave y no podemos acceder a ninguna clave, no, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos un WIFI para todos, nos ponemos un internet para todos que vaya por cable a casa. Aquí estamos incluso peleando por un contrato de la luz para todos, porque al no haber división horizontal y ser una propiedad única con 17 derechos de uso, queremos un contrato de la luz, nada más. Todo eso genera un ahorro tremendo en el uso, aunque nos gastemos un poquito más en el edificio. Con este objetivo hemos construido este proyecto se llama Distrito Natural y ya acabó. Tenemos el reto de descarbonizar la construcción y tenemos el reto de introducir la cultura de los cuidados en nuestra forma de vivir. Y además que sean más ecológicos. Este artículo lo podéis encontrar en El País, lo he escribido hace un par de años, los servicios ecológicos son más baratos. Simplemente tenemos que cambiar la manera de mirar la economía y mirar una economía más largo plazista. Muchas gracias. Muchísimas gracias Iñaki. Has dicho infinidad de cosas interesantes y solamente me quedaría con una cosa muy sencilla. Es decir, un grupo de personas como las que estamos aquí si se proponen construir una vivienda conjunta, si se proponen construir la comunidad y además con unos objetivos muy ambiciosos tanto en términos de sostenibilidad como de precio como de convivencia, pues lo pueden hacer realidad y entre patios o la borda de Barcelona son ejemplos claros de eso. Que a través de metodologías participativas en las cuales es muy importante la gestión del conflicto es fundamental, pues se puede construir unas alternativas muy integradoras, unas alternativas que son muy optimistas de cara al futuro. No me voy a alargar más porque uno de los ponentes justamente Iñaki se tiene que marchar, por lo tanto, os invito aquí, aunque sea un momentito del Iñaki, todavía no son el cuarto, para que os sentéis y abro el debate. Ahora sois vosotros, espero que el cuadernito siga rodando por ahí, o sea, perdido del todo. Bueno, empezamos el debate con las preguntas. Buenas tardes. La verdad es que me ha parecido muy interesante toda la exposición. Pero, como el título es el futuro de las ciudades, yo he estado, pues, escuchando y reflexionando un poco sobre todo lo que es el co-living, el co-housing. Yo creo que todo esto, realmente, por cómo va la sociedad, donde nadie quiere estar solo y, sin embargo, al final, todo el mundo quiere ser libre y, según los datos, pues, parece que dentro de unos años la mayoría de la población va a estar sin casar o va a estar con una movilidad laboral muy alta, con lo cual, no quiere tener ataduras ni quiere perderse nada. Y todos estos modelos de co-living, co-housing y co-working, lo que están haciendo es que hay una concentración en las ciudades, en el centro de las ciudades, donde se aumenta la densidad de población, porque, claro, un edificio de viviendas, residencial, modelo actual, pues, puede tener una ocupación de una o dos personas por vivienda, mientras que un co-living, un estudio de hotel, por ejemplo, pues, la densidad que tiene por metro cuadrado es más alta, con lo cual, hay más personas viviendo en esa zona y si se aumentan, pues, el número de co-living, pues, al final, va a hacer que el centro de las ciudades, pues, cada vez, esté más poblado y tal. Bueno, al final, mi reflexión es, si todo esto tiene que derivar en un co-living, también, urbano, es decir, donde todos los barrios sean también modelos de co-living, o sea, que eso no se traslade solamente a los edificios, sino que a nivel urbanístico, Villaverde, o Las Ventas, o cualquier barrio o cualquier población dormitorio que actualmente solo sirve para ir a dormir y eso es lo que no quiere la sociedad, si ese urbanismo colaborativo se va a trasladar también a un co-living donde, pues, por ejemplo, los habitantes de esa zona, pues, puedan ir a cualquier bar o puedan tener, o sea, la comida no sea solamente en la zona del edificio, sino que haya un acuerdo entre todos los establecimientos de ese barrio y donde uno puede ir a cocinar en cualquier sitio o pueda estudiar en la biblioteca central de ese barrio o pueda trabajar en un edificio de oficinas global de esa comunidad del plan parcial. ¿Vosotros creéis que este modelo de economía colaborativa va a ser necesaria a nivel urbanístico en el desarrollo del modelo de ciudad a nivel también de barrios o que se va a quedar solamente en edificios como modelo de esos, un modelo mucho más reducido de habitantes, ¿no?, de usuarios? Si me permitís, estoy de acuerdo, me gusta mucho la pregunta. Yo creo que vivimos la prehistoria de todo esto. Estamos recién empezando. tenemos, por ejemplo, a WeWork, que hace unos edificios muy bonitos de coworking en el centro de la ciudad, pero son muy de elite y casi como un edificio de oficinas más. El futuro de esto es ir a modelos distribuidos en la ciudad, que cada barrio tenga todos los equipamientos para que puedas hacer una vida en tu barrio, tengas un centro de coworking para poder hacer teletrabajo, no tengas que desplazarte, vivas quizás en un co-living, pero digamos que yo creo que el futuro pasa por llevar esto a un modelo de policentros y que cada barrio esté equipado plenamente y aprovechemos la tecnología para no tener que concentrar todo en el centro de las ciudades. Bueno, nuestro proyecto es trabajar entre la M30 y la M45. entre Patios igual no lo he dicho, está en Usera, el siguiente proyecto está en Villaverde, es decir, huimos del centro. Por presión financiera y por un concepto relacionado con los barrios y creemos que en los diferentes barrios también tiene que haber este tipo de modelos. Y luego, en esa relación con lo público, tenemos que establecer sinergias con diferentes proyectos que están pasando en cada uno de los barrios. lo vamos a preparar ahora en Usera, en Villaverde ya estamos haciendo un mapa, es decir, hay un huerto urbano en Villaverde que se identifica mucho en el ADN del proyecto de Villaverde, se establece una relación y cuando le hemos llamado a esta marca más de arriba abajo distrito natural es porque estamos hablando a nivel de barrio, a nivel de distrito, a nivel, bueno, de red. Toda esta idea de la producción de energía, cuando pasamos de una producción de energía centralizada a una producción de energía distribuida, todos los edificios tienen que ser edificios proactivos en la producción de alimento, de energía, de cultura de lo común y de eventos, de cultura en general. O sea, si el edificio hace un cine de verano en su patio un día, puede venir más gente del barrio, pero puede generar una sinergia y ese cine o esa historia se hace en otro espacio del barrio. Estamos viendo que la incidencia del proyecto de entrepatios en Usera es bestial y ahora que se está construyendo, está todo el barrio hablando, te vas a la cafetería y te encuentras a la gente hablando de ese edificio de madera que están construyendo. El otro día cojo un taxi que tenía que ir corriendo a una reunión y el taxista me echó un speech del edificio que me quedé alucinado. Un taxista de Túnez que lleva 15 años viviendo en Usera, se sabía todo. Había ido, había preguntado y es que es de madera y es medioambiental y es no sé qué y además quieren colaborar y quieren hacer, tienen unos espacios comunes, pero es que ya no hay sitio, está en el cubierto. Yo estaba callado diciendo, realmente la transformación social y medioambiental de la sociedad es necesaria y yo creo que a través de los edificios como elementos de acupuntura urbana bueno, se genera una transformación muy bonita en imaginar que podemos vivir de otra manera, podemos relacionarnos con el mediamente de otra manera. Entonces, yo lo veo, como tú dices, desde una perspectiva un poquito más amplia de red de cuidados, de red de barrio y lo veo también en otros barrios, no solo en el centro. Buenas tardes, estamos hablando del futuro de las ciudades, la verdad que los proyectos que sobre todo has presentado pues son muy interesantes, pero la pregunta va, todo el tema del autoconsumo sobre todo a nivel alimenticio con la producción de huertos urbanos y demás, me da la sensación que la estamos metiendo en las ciudades un tanto con calzador, en el sentido de que no sería más coherente que este tipo de proyectos se hiciesen hacia las zonas rurales y que el futuro de las ciudades pasase por el revertir el flujo hacia las ciudades y volver a poblar las zonas que son más rurales y que adoptan con más naturalidad este tipo de soluciones. Si la producción ecológica o la producción alimenticia realmente generase eso, pero la producción alimenticia, como se está produciendo en los enverrados de Almería, realmente para mí no soluciona el problema rural. Tenemos un problema de despoblación rural muy grande, pero hay que afrontarlo desde otros lugares. Yo creo que... El enfoque del autoconsumo, la producción individual, que parece más coherente si trasladamos las soluciones al mundo rural y no generamos un mundo rural ficticio dentro de la ciudad. Bueno, yo creo que hay que acortar los ciclos en todo. Necesitamos, por una cuestión de supervivencia y de sostenibilidad, acortar los ciclos lo máximo posible. Y ya se están pensando grandes edificios en las ciudades, invernaderos, de cultivos hidropónicos que van a generar la alimentación dentro de las ciudades porque el coste de transporte va a ser muy alto y no lo va a ser rentable. Yo creo que tenemos que pensar en cada ciclo más corto. La tendencia es obvia hacia las ciudades. A mí me encantaría revertirla, pero en 2050 el 80% de la población va a estar viviendo en ciudades. Ahora vive el 50%. ¿Que lo revertimos? Bien, ¿cómo? Pero si no lo revertimos demos soluciones dentro de las ciudades para que las ciudades no sean unos elementos absorbentes de una cantidad de necesidades de alimentación, de energía, estén expulsando continuamente un montón de residuos, de escombros, de agua, de un montón de basuras. Entonces, tenemos que intentar ver una economía más circular dentro de la ciudad y de ciclo lo más corto posible. De todos modos, no dejan de ser anécdotas la producción en huertos urbanos. O sea, no creo que nos alimentemos como humanos en las ciudades de lo que estamos produciendo en los huertos urbanos. Pero bueno, sí genera esa sensación con la naturaleza, aunque sea dentro de un edificio con el cultivar y con el cuidar ciertos aspectos y poder tener una serie de... van a ser muy... anécdotas, no va a ser lo que nos va a dar alimentar a las ciudades. Pero yo no lo veo problemático, ¿no? No obstante, nosotros, perdón que te interrumpa, en este hotel sí que lo hacemos y todos los productos que compramos son locales y en especial en las oficinas y en los edificios de Barcelona y creo que también en Amsterdam son orgánicos. Y en referencia a revertir, hay muchísimos co-living que se están implantando en zonas como Bali que hay una barbaridad como zonas rurales porque, sobre todo, el nómada digital busca también esos espacios más tranquilos y huye de la ciudad, ¿no? Y ellos sí que hacen un consumo local y normalmente estos co-living están ligados a todo lo que es el consumo de lo que se produce ahí. O sea, que eso no puede ser el inicio. The student hotel es un ejemplo de lo que se puede replicar o reproducir en otras áreas, en otros barrios y en otros pueblos o en otros sitios. No tiene por qué ser solo en el centro de la ciudad. Pero yo creo también que tenemos que regenerar por completo las ciudades y las ciudades que tú te estás imaginando que son las actuales ocupadas por el coche y tal, más. Y eso nos abre una oportunidad de reconvertir las calles en viales verdes, en darle mucha más fuerza a la naturaleza a la ciudad. Entonces, yo creo que esa es quizás una respuesta. Hay una voluntad de volver a la ciudad porque te quedas más cerca del lugar donde estudias, donde trabajas, donde pasa la cultura y las generaciones jóvenes y las generaciones jóvenes son muy urbanas y cada vez más. exactamente. Y por otro lado, hay un cierto rechazo a la movilidad privada, ya esa idea de irte con un coche a vivir a dos horas del centro. No hay parejas jóvenes que lo hagan porque no atrae y entonces eso concentra a toda la gente en la ciudad que tiene otras dinámicas. Pero tenemos que construir una ciudad mucho más verde, mucho más humana y esa sería la respuesta que yo haría. Y hay proyectos muy interesantes en el campo. Hay un co-housing en Torremocha del Jarama, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, un co-housing para mayores que es un proyecto apasionante que montaron hace ya seis o siete años y, bueno, pues, gente mayor se iba a jubilar y iba a decir, a ver, ¿qué hago? Acabo una residencia o en casa esperando a que vengan a verme mis hijos. Oye, nos juntamos, nos construimos un edificio y autogestionamos nuestros cuidados en vez de ir a una residencia y se juntaron. juntaron la pasta que habían recogido o los pisos que habían comprado, los vendieron, se construyó un edificio para 60, de 60 viviendas en el campo, ¿no? Es un senior co-housing, es un proyecto súper interesante, es una especie de residencia autogestionada. Señor living, sí. ¿Eh? Sí, señor living. Entonces, bueno, puede haber y tenemos que darle vueltas y repensar cómo repoblamos el campo, cómo hacemos acciones en el campo. Pero yo cada vez soy más de distancias cortas, ¿no? No llevarnos cada cosa... La producción de energía, no, que se haga allí, porque si podemos producir energía en un edificio, ¿para qué? Si podemos producir, ya tendremos que traer algo. Me parece muy interesante lo que están, el proyecto que están conversando. Pero quería, no solamente construir otro edificio en otro lugar. ¿Qué pasa con lo que hay por, en la ciudad? El centro se hace cada día más caro para vivir, la gente se hace mayor, las casas son gigantes. ¿Qué posibilidad hay de transformar esos espacios que son de vivienda y que son barrios residenciales que se están perdiendo hoy? Y se están transformando esos edificios, esas casas lindas, antiguas, se transforman en oficinas, se abren locales comerciales, se hacen... Se transforma el programa, el cambio. ¿Qué posibilidad hay de esos barrios hacer esto? Porque también es interesante el que la gente no tenga que trasladarse tanto en transporte, que sea todo caminando. O sea, yo creo que las ciudades tienen esos servicios y sería interesante transformar eso, lo que hay hoy, con una mejor calidad de vida. Yo creo que ahí la clave es en programas públicos que den los incentivos para que los propietarios hagan esas inversiones. Porque si vamos a esperar que ellos las inician, eso no va a pasar. Pero por eso el gobierno de las ciudades es tan importante. Yo creo que todos estos cambios lo conduce sobre todo los municipios, no tanto el gobierno nacional. Y digamos, municipios potentes con ideas claras pueden hacer programas de incentivo para reducir las unidades de vivienda, incentivar a hacer esas reformas, porque lo que está pasando es que la unidad familiar cada vez es más pequeña. Digamos... O sea, yo no veo, no sé, dentro de la gente que conozco, familias, que las personas mayores vivían en casas gigantes, de 300 o 400 metros, no sé, y que viven solas. Y sus hijos vivan afuera y se van, y esas casas se pierden cuando podría transformarse en algo así. Ahora la tendencia muchas veces de estas personas que viven solas y que se está dando ya no es la familia tradicional, sino que muchas veces estas personas mayores se les ve compartiendo con personas jóvenes que están buscando también habitaciones. Y se está generando una nueva unidad familiar. Ellos aprovechan esos espacios para alquilárselo, pues, a estudiantes o gente que viene y es una tendencia que se está dando ahora también. Y, pues, el estudiante también... También creo que hay programas, entonces, la persona joven le da compañía a la persona mayor y viceversa, ¿no? Porque los dos aprenden de los dos, y eso es una cosa que se está dando ya también. Sí, programas de ese tipo muy interesantes, ¿no? Los jóvenes, pues, no tienen dinero y los mayores tienen una casa muy grande, les ceden los espacios a cambio de una serie de servicios, de acompañamiento... Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Si estamos cambiando la concepción de los edificios, en el sentido de que venimos de un movimiento moderno y de un pensamiento muy sistémico, muy racionalista que nos ha llevado a separar los usos en las ciudades y a decir, aquí se vive, aquí se trabaja, aquí haces uso, aquí haces ocio y aquí haces... Y ahora podemos, en un edificio, vivir, porque tenemos vivienda, pero también tenemos un coworking dentro del edificio, podemos trabajar, pero ya no es trabajar dentro de mi casa, me subo al cuarto, a la azotea, y tengo un espacio de coworking. Podemos hacer ocio, porque planteamos algunas actividades culturales dentro del edificio. Entonces, la mezcla de usos hay que introducirla y es... Claro, hemos hecho ciudades en el siglo XX con un pensamiento del movimiento moderno racionalista y de separación de usos muy reduccionista y ahora estamos pensando en las ciudades desde la complejidad, desde la mezcla de usos, desde otro lugar totalmente diferente. Transformar las ciudades de lo que teníamos a lo que estamos pensando ahora nos va a llevar tiempo. Si en España vamos a construir un millón de edificios en los próximos diez años, una media de ochenta mil o cien mil al año, en diez años, hay que rehabilitar veinticinco millones de viviendas y hay que rehabilitarlas también, no solo rehabilitación energética, sino una rehabilitación de usos. También hay que conseguir que la administración, como decía Jorge, por ejemplo, nos dé un poquito más de edificabilidad. Si nos das un diez por ciento más de edificabilidad que puedo hacer otra planta, aunque genero más densidad, pero habría que hablar mucho sobre la densidad porque al final la densidad en las ciudades es sostenibilidad. También la extensión de las ciudades muy grandes es muy sostenible, tenemos que vivir más juntitos. Si nos dan algo de edificabilidad, con ese aumento de edificabilidad, tengo tantos metros cuadrados, puedo generar una rehabilitación energética del edificio que no gaste casi energía, hacerlo CO2 nulo y puedo rehabilitarlo conceptualmente desde una mixtura de usos, una mezcla de usos. Entonces, hay un grandísimo reto en rehabilitar todo lo que hacemos y rehacer lo que hemos hecho mal en el siglo XX y enfocarlo desde... Y lo que hay que hacer, hay que cambiar el planeamiento porque ahora mismo responde al modelo antiguo de zonificar la ciudad, estas zonas viviendas, estas zonas tal y tú quieres hacer un edificio de uso mixto y no lo puedes hacer. Quieres mezclar usos y no lo puedes hacer. Entonces, hay que adaptar toda la normativa para permitir esto. Por lo tanto, nosotros queríamos hacer un edificio con seis plazas de coche compartido. o invitar a una empresa car sharing que pusiese sus seis coches, pero no, tenemos 67 bicicletas en entrepatios, pero no queríamos coches. Pues la normativa te obliga a poner 17 coches en el edificio, ¿no? Bueno, yo siempre digo la normativa viene después de las inquietudes sociales, empieza... Es que la normativa sigue exigiendo un mínimo de plazas de aparcamiento. Claro. Cuando en los países del norte de Europa se está fijando un máximo de plazas de aparcamiento. Porque lo que se intenta es expulsar al coche. Y aquí seguimos promoviendo que entre el coche a la ciudad. Eso es un cambio total que hay que hacer, porque es absurdo. Creo que hay mucha filosofía. Y todo es muy bonito. Primero, creo que no se está hablando de la ciudad del futuro. Se está hablando de ciertas ideas sobre la ciudad del futuro. Pero desgraciadamente, o por lo menos yo soy muy escéptico, de que la ciudad realmente vaya en la línea que estamos viendo. Independientemente que me han parecido interesantísimas las presentaciones. Pero luego, en otro caso, me dice va a haber siete plazas de aparcamiento. Desgraciadamente, desgraciadamente, a mí me parece una idea magnífica que no necesitemos el vehículo, que el vehículo se ha compartido, el coche, que nos movamos en bicicleta, etcétera. Pero a la hora de la verdad, las personas que van a vivir allí, resulta que una va a trabajar en Móstoles, otra va a trabajar en el centro de Madrid, otra va a trabajar, otra se va a ir de vacaciones. Y al final, todos van a tener, es muy raro que no sea así, porque si cogemos la media sociológica de las personas que van a habitar allí, es muy difícil que esas personas no tengan las mismas ambiciones que tenemos todos, que es tener un coche en la puerta para poderse ir el fin de semana a la casa del pueblo o irse con los amigos o el que trabaja en Móstoles irse a Móstoles el día que le pille mal el transporte público a trabajar. Entonces, yo lo que creo es que al final, si restringimos las plazas de aparcamiento, lo que vamos a conseguir es lo que está ocurriendo en muchísimos barrios en Madrid, sobre todo barrios de los años 60, de los años 70, que están saturados de coches en las calles aparcando y cuando se tendrían que haber hecho muchísimas más plazas de aparcamiento. O sea, yo hay barrios, no sé, el Pinar Chamartín, por ejemplo, que es una pena, que está saturadísimo y ya no digo barrios céntricos, que esos son muy anteriores, pero barrios relativamente modernos que están saturados y yo estoy convencido, pues eso, que podemos hacer proyectos maravillosos pero tenemos que adaptarlos a la realidad de lo que nos vamos a encontrar, no a la realidad, no a la imaginación de lo que nos gustaría encontrarnos. Bueno, yo lo que te puedo decir es que tengo dos hijas que no quieren conducir de 19 y 20 años y que se manejan en transporte público. A ellas no les interesa tener plazas de aparcamiento. Ahora, no sé si son una excepción, yo creo que no, yo creo que las nuevas generaciones tienen otra visión y nosotros estamos hablando desde nuestra edad pensando que esto va a durar para siempre. No, está cambiando muchísimo con las nuevas generaciones. Yo no estoy de acuerdo en el sentido en que no hay una realidad, hay muchas realidades. Entonces, como hay muchas realidades, yo quiero que haya otras ofertas de vivienda para otra gente que no quiere coche y que tenga la posibilidad de no tener coche. Yo no tengo coche, yo he venido en bici aquí y voy en bici por Madrid desde hace 20 años. Y hay mucha gente, todos los que nos hemos juntado también a este edificio, somos un poco raritos, todos en el sentido que hay mucha conciencia medioambiental, pero es que hay mucha gente que quiere vivir de otra manera. Entonces, yo lo que digo es que si hay una oferta de vivienda convencional para todo, la mayoría de la gente, que pueda haber ofertas para otro tipo de gente, es decir, que pueda haber otras ofertas. No estoy diciendo que se cambie un modelo que ahora todo el mundo tenga que vivir como a mí me gusta vivir, que cada uno viva como le gusta vivir, pero que si hay posibilidades de generar normativa a donde, bueno, tú te comprometes a no tener coche y no quieres tener más que 6 coches entre 17, pues, yo alquilo coche cuando me voy fuera. Y un dato, un dato que es cierto es que el número de matriculaciones ha descendido y está descendiendo por año, de particulares. Entonces, eso es lo que... Aparte de la incertidumbre con el diésel, hay muchos factores. Se está cambiando la tecnología, etcétera. Hay razones. Hay razones. Yo quería hacer... Yo me vais a perdonar. Yo quería hacer una pregunta a Virginia. Gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Virginia. Perdona. Student Hostel que encontré muy interesante. Los Student Hostel en Amsterdam, en París, y aquí en Madrid, ¿cómo se finanzan? Estoy en Hotel por inversores. ¿Qué tipo de inversor? Normalmente, los inversores, sobre todo los que están en Amsterdam, se invierten en proyectos educativos. ¿En proyectos? Educativos. Bien. Relacionados con... Todo lo que sea relacionado con estudiantes. Bueno, entonces, ¿se trata de inversores institucionales en cierto modo? ¿Perdona? ¿Se trata de inversores institucionales o de...? O privados. Son inversores... Privados. 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 Sí. Privados e institucionales. Bien. Entonces, pero son... Student Hotel es algo que se encuentra en los centros de ciudad. Student Hotel está en... Suele estar localizado en sitios claves de la ciudad. No solo en el centro, sino en sitios, por ejemplo, en París, está en la Defonce. Y la Defonce no es el centro de París, sino que está cerca de universidades y de empresas. Y tiene impresionante accesibilidad. Tiene... Comporte público. Tiene... Claro, tiene... Evidentemente, cuando haces un proyecto de este tipo, buscas, pues, que tenga acceso a las principales... a las principales zonas donde va el estudiante, donde... Entonces, claro, que tiene acceso. Lo que quería... De hecho, la Defonce es el único que no tiene... que no tiene bicicletas. Pero... Porque hay... Porque está el transporte... Sí, y allí... Tampoco... Tampoco se... Tampoco se... Se usa la bicicleta. Cuando conocí a la Defonce, era para matarse como peatón. No sé si... Efectivamente, por eso no hay bicicletas. Bueno, pero la experiencia del Student Hotel es muy interesante, pero... En cierto modo, estás diciendo que... está buscando una colaboración entre una economía colaborativa, que es el funcionamiento del... del Student Hotel, y una colaboración con inversores que pueden ser de otra característica, distinto, pero que... montan este tipo de... La idea de Student Hotel... Student Hotel es un todo, ¿vale? No es ni un operador, ni un inversor, va todo junto, ¿vale? La idea de Student Hotel es crear una comunidad, tanto de estudiantes como para young professionals, y... y que puedan, pues... y cubrir las necesidades en ese momento de ese... de ese grupo en esa ciudad, ¿vale? Por ejemplo, en... en Amsterdam, en Amsterdam City, cuando Charlie lo creó, Charlie MacGregor, él lo que... no... la vivienda en Amsterdam era muy cara, para alquilar un piso como estudiante te ponían... te ponen muchísimas pegas, y él lo que quería era facilitar esto, la idea surgió de ahí, y de ahí, de Student Hotel en Amsterdam City y en West, los dos que... que tenemos allí. Pues, en... en Barcelona, los edificios, los que... los dos presentes ya harás son... eran... eran de una antigua empresa, él los compró, los reformó, y estos son campuses, estos no son hoteles para... esos... aquí se lo puede... a ver... personas... estudiantes o profesores o gente que está relacionada con... con ese... con ese ámbito. El core business y... ese... ese estudiante, el Student Hotel, el Hotel para estudiantes, pero... creemos que hay... que hay una... que... que se enriquece, ¿no? cuando... pues se pones oficinas de co-working, co-living, al final esos post-graduates y la gente que está terminando de estudiar o empezando, está conectando con emprendedores, está conectando con empresarios que están ahí y viceversa, ¿no? Todos necesitamos un poco de feedback de una generación y de otra. Y... y este tipo de espacios y este tipo de... de modelo de negocio lo hace posible. Pues yo veo mucho valor en este concepto. Ah... Jorge mencionó los distritos periféricos, centros de... de... de barrio, centros de... de distrito que pueden complementar un centro-ciudad... ah... centro-centro. Y quizá la de France es un buen ejemplo de una zona que no es centro-ciudad, pero sin embargo una zona de actividad muy importante donde ese Student Hotel complementa y fortaleza la actividad en estos centros secundarios y por cierto modo da más... zonas de la ciudad, más puntos en la ciudad donde las actividades de carácter central pueden sobrevivir. Esto lo veo muy bien. La única cosa que veo es que los ocupantes de un Student Hotel, que sean Young Professionals, que sean estudiantes u otros, van a tener típicamente una estancia de varios meses, quizá algunos años, pero en términos de la vida del edificio bastante corta, mientras que la inversión tiene que ser de alguien que vea un edificio que va a funcionar decenas de años, quizá. Y esto lo veo como diferencia. siempre va a haber estudiantes, espero que todo el mundo tenga... eso no pare. Entonces, esos edificios tienen una vida larga porque siempre va a haber estudiantes y siempre va a haber alguien que quiera estudiar, que quiera aprender. Y, como hemos dicho, la tendencia también es un poco a la movilidad geográfica. la gente ya no trabaja en la oficina. Pues, hace muchos años le preguntaban a tu padre, ¿qué es tu padre? Mi padre es oficinista, ¿no? Ahora se están definiendo los roles, porque ahora ya no estás en la oficina, ahora realmente estás en diferentes sitios. Entonces, esto es también lo que te ofrece The Student Hotel, esa posibilidad. Entonces, son edificios que tienen larga vida. Quiero preguntarte, ¿qué edificios hay en Madrid de estudiantes que vosotros tenéis? El... Por otro lado, las diferencias, puede haberlas o no, con un colectivo mayor. Ah, pues, nada que ver. Nada que ver. El de Madrid lo abrimos el año que viene y está en la cuesta de San Vicente, donde está el antiguo edificio de prensa. Ese va a ser el edificio. Y, pues, la diferencia, tú en un colegio mayor lo que te encuentras es, pues, las camas, el cuarto, básico, muy básico, muchas veces el baño compartido. Todas las habitaciones tienen un baño privado. luego te encuentras, pues, la cantín, o sea, lo que es la cafetería, el comedor, no es ni una cafetería, es un comedor, donde te ponen la comida y poco más, cuatro mesas con cuatro libros. Claro, nosotros, este modelo, este modelo tiene salas de billar, tiene salas para verla, tenemos salas de cine, tenemos salas para presentación, de estudio, por ejemplo, en la María de los hoteles organizamos actividades como el yoga, el bootcamp, tenemos también community coaches que ayudan a los estudiantes o las personas que están allí a la semana, organizamos, pues, cenas, se comparte, la cocina, aprenden a cocinar. ¿Un colegio mayor actualizado a las necesidades? Claro, ellos, ellos, aprenden a, aprenden, aprenden, que no está condenada a uno. Sí, sí, la distribución es clave, ¿vale?, porque evidentemente, pues, en las partes del edificio se dividen, pues, según como estructuras para una parte de, para un cliente y para otro, no es lo mismo un estudiante de primer curso con postgraduates que una persona que viene a un congreso de negocios, un turista o grupo de senior que vienen porque vienen a hacer, pues, un curso o vienen a hacer una parte de turismo, eso es clave. Niños no hay. Niños no hay. puede haber niños, o sea, puede haber grupos de niños... No, no, puede haber, puede haber grupos de niños que vengan, pero siempre con tutores, evidentemente, y, pues, controlados, pero sí, en Barcelona vienen grupos de, de ocho a quince, de, pues, claro, vienen y hacen, y hacen, y hacen, y hacen curso. Todo el mundo bien recibido. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros por las interesantísimas preguntas planteadas por el debate. Aquí acabamos la parte formal, pero la informal, es decir, Roca nos convida, nos invita abajo una copa de vino, por lo tanto, podéis seguir debatiendo. Habéis hecho un ejercicio excelente de reflexión sobre la ciudad, no me dará tiempo de leerlo todo, pero realmente hay una serie de propuestas, reflexiones, inquietudes, críticas, que, bueno, me han dejado asombrada, son unos mini ensayos sobre el futuro de la ciudad, hablan de emociones, de necesidades de cambios de transporte, de más arte, también muerte y destrucción, o sea, hay alguna reflexión un poco pesimista, hay que decirlo, habla de futuro de arquitectura, del rol del arquitecto, bueno, un mundo, eso demuestra que realmente hay un interés, ¿no?, por lo que es el futuro de las ciudades y que nos sentimos partícipes de ello, y por lo tanto, pues yo creo que este ciclo del futuro de las ciudades, pues, nos ha hecho hacer esta reflexión conjuntamente. Y cerramos aquí el ciclo con esta jornada, os agradecemos muchísimo la participación, el apoyo de Roca Gallery, el apoyo de Broadway y de Acieroi, todos los ponentes que a lo largo de esas tres jornadas sobre movilidad, vuelta a la ciudad y hoy economía urbana colaborativa, todos los que han participado, y acabamos el ciclo, pero como vemos que hay interés, hay necesidad, pues aquí hago un pequeño spot publicitario, a partir de febrero queremos hacer un formato diferente, unos debates urbanos, unos debates abiertos sobre libros de urbanismo y diseño que también tendrán lugar aquí en Roca Gallery, y estáis todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Música Música Música